¡Talala, talala, talala, talala! ¡¿Qué salió?! En el fondo María Reyesa ¡Talala, talala, talala! ¡Mujerón, cuatro mileros! ¡Miray, miray, Marucita! ¡Miray, miray, cómo me ponemos! ¡Mujerón, cuatro mileros! ¡Miray, miray, Marucita! ¡Miray, cómo me ponemos! ¡Talala, talala, talala, talala! ¡Talala! ¡Talala, talala, talala! ¡Miray, miray, Marucita! ¡Miray, miray, cómo me ponemos! ¡Miray, miray, cómo me ponemos! ¡Muchas tú ries! ¡Muchas! 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 ¡Gracias!